Gracias, buenas tardes. Un gusto saludarles compañeros en estudio. Don Rafael Medina me acompaña, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Ya ha publicado el salario mínimo su nueva tabla, pero la preocupación es que los empresarios no podrán cumplirlo. ¿Por qué, don Rafa? Bueno, la realidad es que el salario mínimo en Honduras ya estaba negociado desde diciembre del año 2018, enero del 2019, para los años subsiguientes, que eran el 19 y ahora el 20. Sin embargo, tenemos que utilizar el salario mínimo como una herramienta para construir y definir un mayor número de puestos de trabajo dentro de las empresas. Sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa puede llegar a tener dificultades para cumplir la ley, que hay que reconocer esto. El salario mínimo es una ley que debemos de cumplir todos, y los empresarios lo hemos hecho con muchas dificultades, pero con mucha fe en Honduras. Un aumento desmedido en el salario mínimo lo que hace es que las empresas no contratan más trabajadores para poder crecer, y estos son incentivos perversos a la creación de más puestos de trabajo y al crecimiento mismo de las empresas. ¿Qué porcentaje? Se habla de un 40, un 60, incluso un 70% de la pequeña y mediana empresa que no podrá cumplir con estos pagos de incremento de salarios. Sobre todo las empresas que están dentro de la informalidad, y eso es una generalidad que se presenta en todos los lugares del mundo. El mayor número de incumplimiento de pago de salario mínimo se da dentro de la informalidad. Incluso nosotros hemos visto que las estadísticas ahí lo mencionan, que el salario promedio en Honduras está por debajo del salario mínimo, y eso habla también de los altos niveles de informalidad que tiene Honduras. ¿Qué hacer para lograr que las empresas sí puedan cumplir con estos salarios que se están estableciendo ya en esta nueva tabla, don Rafa? El salario mínimo en algunos casos en Honduras llega a 12 mil empiras en este momento. Lo que necesitamos es que más personas trabajen por familia, generar mayor número de puestos de trabajo. Eso es lo importante que tenemos que generar. Siempre tenemos un problema de 67% de la población económicamente activa tiene algún problema de empleo. Es necesario que revirtamos eso, y eso se hace dentro de la formalidad y estableciendo clima de negocios amigable, entre los cuales está el manejo del salario mínimo. ¿De qué sirven entonces las negociaciones de un salario mínimo si no se puede cumplir? Para tener la certeza y el cumplimiento, nosotros siempre lo incentivamos dentro de las empresas formales, pero reitero, el grave problema que tiene Honduras es que alrededor del 60% de su economía está dentro de la informalidad, y eso hace que muchas empresas no puedan o no quieran, algunas de ellas hay que reconocerlo, cumplir con el pago de su salario. Don Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Junto a Luis Zelaya voy con ustedes.